Bienvenidos a 50 de Cervantes. Entre mujer y hombre solo damos así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pero eran como de que, hola, ¿cómo estás? Y me quieren abrazar y me quieren besar. Y yo estoy como... Siempre es como de abrazar, tu casa es mi casa, tú vente, somos amigos, somos familia. Y comparando con los coreanos, somos un poquito más reservados y somos un poquito más fríos. Yo, sinceramente, me gusta la forma de ser el mexicano. Es muy extrovertido, le encantan fiestas, saben cómo disfrutar la vida, saben acercar, saben hablar con las gentes. Eso es una de las cosas que me encanta de la cultura mexicana y con todo gusto yo lo llevaría a Corea. Gracias a todos por ver el video. ¿Qué ha sido el intervío? ¿Qué ha sido el intervío? ¿Qué ha sido el intervío? Esto fue 50 de Cervantes.